Desde hace dos años y medio ya, llevamos sufriendo agresiones y atropellos los docentes, tanto de aumento de horas, recortes económicos, pérdida de condiciones en la calidad de enseñanza. Todo lo que se recorte en educación afecta a la sociedad en general, puesto que estos niños son los futuros adultos que tienen que regir nuestros destinos. Que haya el mayor apoyo posible para protestar y para reivindicar y para que vean que sí que estamos en contra de todas las medidas que llevan implantando de la Forma Unilateral desde hace ya más de dos años y que hay que parar y plantar cara algún día. Y ahora tenemos una buena oportunidad con la herramienta de la huelga, que la gente que se quiera sumar, que quiera apoyar, no hay que hacerlo todos los días, sino que se sumen algún día, que se sumen las acciones que vamos a hacer, que estamos haciendo desde el lunes que empezamos la huelga, estamos en una acampada en la puerta de la consejería. Es necesario que esta lucha se una. Esa división que algunas veces artificialmente se hace entre un colectivo y otro redunda en nuestro perjuicio, ya que el trabajo que no le dan a unas personas repercute en la sobrecarga de otras. Evidentemente nuestras condiciones de trabajo están muy deterioradas, pero sobre todo a la calidad de la enseñanza que las niñas y niños en los coles y en los centros educativos en general están sufriendo. ¡Vamos los más pobres de Europa!